El diputado federal Benjamín Robles Montoya arribó a la ciudad de Tuxtepec para inaugurar la caravana Bienestar, que se realizó en la Escuela Primaria Francisco de Madero con la intención de brindar servicios de salud a la ciudadanía. En esta oportunidad son grupos de doctores que han decidido caminar con nosotros, digo nosotros porque la diputada Maribel Martínez Ruiz y un servidor estamos organizando esto y cada 15 días vamos a estar recorriendo distintos puntos de la entidad. Como Tuxtepec es el primer municipio del 2020, pues yo creo que existe hasta la posibilidad de que estemos regresando para darle continuidad. Hoy se pueden ahorrar una buena cantidad porque luego las consultas, si uno tiene que desembolsar 200, 300, 400, 500 pesos, entonces en función del número de integrantes de las familias van a poder estar presentes. Por otro lado habló del problema de salud que existe con el nuevo sistema del Insabi y comentó que las iniciativas de las modificaciones sobre este nuevo sistema es que todos tienen derecho a la salud. También yo pues reitero que las modificaciones que hicimos al marco jurídico al crear el Insabi, el Instituto Nacional de Bienestar, fue que cualquier persona que camine por territorio nacional tiene derecho a ser atendido de manera gratuita. Entonces nosotros estamos dándole seguimiento, hemos escuchado quejas de que algunos les han cobrado cuotas, esto no está en el marco jurídico que aprobamos nosotros, los servicios deben prestarse de manera gratuita. En algunas instituciones ya de tercer nivel parece que ahí sí nosotros estamos trabajando, después de haber escuchado al presidente, de que nos gustaría que para finales de este 2020 todos los servicios se otorguen de manera gratuita. Señaló que el Estado mexicano debe asumir la responsabilidad de otorgar los servicios de salud de manera gratuita, pues explicó que había más de 20 millones de personas que no contaban con estos servicios. El Estado mexicano debe asumir la responsabilidad de atender en materia de salud a todas las mexicanas y mexicanos. Había más de 20 millones de mexicanas y mexicanos que no tenían seguridad social. Con este paso se garantiza que la tengan porque ni siquiera tienes que estar afiliado a ninguna institución con que demuestres que estás caminando por territorio, que eres mexicano, inclusive hasta los extranjeros podrán ser atendidos. Entonces nos parece que hemos dado un paso muy importante, es parte de la cuarta transformación que encabeza López Obrador. Se sabe que esta caravana la decidió realizar en esta ciudad cuenqueña, previo a que este domingo sostendrá una asamblea distrital, donde se conformarán comisiones en el Partido del Trabajo, con miras a los próximos procesos electorales. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega. Gracias.